Nos toca despedir, pero antes nos vamos en directo con la señal desde Cuba con nuestra colega Indira López, con quien nos conectamos a continuación. Muy buenas noches, iniciamos esta transmisión desde la localidad de El Vedado, en el municipio Plaza de la Revolución, en la ciudad de La Habana, República de Cuba, cuando se rinde un sentido homenaje a la vida y obra del revolucionario de todos los tiempos, Fidel Alejandro Castro Ruz, quien partió a la eternidad el 23 de noviembre del año 2015, y quien marcó la historia de dignidad de un pueblo que no se rinde ante los intereses hegemónicos y que ha sido ejemplo para el mundo sin renunciar a sus ideales de libertad. A esta hora se abrirán para el mundo las puertas del centro, Fidel Castro Ruz, como un aporte a la humanidad de lo que ha sido su legado a favor de los pueblos, que ayer y hoy transitan los destinos irrenunciables de la independencia y la soberanía. Este sentido homenaje estará centrado en la obra Fidel Habla, Te Necesito, actuación de la colmenita de la Compañía Cubana de Teatro Infantil, bajo la dirección general de Carlos Alberto Cremata Malveri, la dirección musical está a cargo de René Baños. La colmenita es embajadora de la buena voluntad de la UNICEF y fue fundada el 14 de febrero de 1990. En las imágenes veíamos al presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, acompañado también del presidente de la República Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. La primera combatiente, doctora Silvia Flores de Maduro, empezó esta actividad para rendir homenaje al líder de todos los tiempos, Fidel Castro Ruz. Ya tienes todo recogido para el campamento. Ay, mami, si te iba a decir de no ir. ¿Eh? Ahora esos son una pila de días en la guerrilla esa, con mosquitos, la pila de gente en el baño, la comida, ya tú sabes. Como un campamento, Sofía. ¿Por qué no buscamos un papel de la doctora Elis? No, 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 Sofía. Yo te dije a ti que a la doctora de la familia yo no la iba a coger para eso. Mami. Tú te vas, que aquí te vas a pasar el día entero con el celular y en la bobería. ¿Eh? Mira quién llegó. Ya a mí no me podrían llevar. Estoy aburrido aquí. Pues te vas a quedar aburrido. Bueno, dicen que la guerrilla de este año es nada menos que dedicada a Fidel. Sofía. Sofía. ¿Y qué tú sabes de Fidel? Que fue presidente de Cuba, abuelo, y que luchó contra los americanos para que fuéramos libres. Hagan un intercambio entre mi hermana y yo, que yo quiero irme para el río a esa. Mira que tú eres cómico. Eso es por la escuela, mijo, y tú no estás ni en frescolar. No, yo me voy a ir. Pero después no me estén llamando, que mandame el celular. ¿Qué si me extrañan? ¿Qué si caminan? Llévate, llévate esta linterna. Guárdala. Y coge esta libreta. La libreta. ¿Y esto para qué? Para que hagas un diario en la que ríe la gente, que escribe diario. Tú no eres fácil. Abuela, voy a poner la alarma para las cinco de la mañana, para que no nos cuida tarde para irnos para la escuela. Alain, tú estás loco. Levantándonos a las siete, tenemos tiempo. Si la guagua sale a las ocho y media. No, 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 pero yo tengo que llegar antes, que tengo que leer el documento de la partida. ¿Y eso qué es ahora, Alain? Abuela, donde decimos que vamos unidos a vivir una experiencia histórica. Abuela, a encontrarnos con uno de los hombres más grandes de nuestra patria, donde nos despedimos de la escuela de las sillas para entrar a la escuela de la guerrilla. Ay, mi amor, ojalá yo pudiera acompañarte. Nada me emocionaría más que recordar con ustedes tantas cosas. Volver a pasar por mi corazón tantos momentos pequeños que ya nunca voy a olvidar. Verdad, abuela, que tú conociste a Fidel. Candela, seguro que te pusiste nerviosa. La profe me dijo que en esta guerrilla que vamos a hacer va a haber sorpresas y que estará súper buena. Yo me llevo la camarita, abuela. Alain, esa camarita es de tu mamá, mijo. Mami no se va a poner brava. Ella siempre me dice cuando hablamos que sea responsable y que ella confía en mí. Ah, no te dije, ayer me enseñó la foto de un niño de allá, igualitico a mí, había tenido una apendicitis y ella lo salvó enseguida. Mi niño, vas a aprender tanto. Abre bien los ojos y los oídos, pero abre más grande el corazón, porque a Fidel solo hay una forma de acercarse de verdad y es con el corazón abierto. Tremenda envidia que les tengo. Una guerrilla y por Fidel. Sí, y la verdad es que de Fidel uno piensa que sabe, pero de verdad, de verdad, nunca sabemos mucho. No, y si entran a la guerrilla conectados así con el teléfono, van a salir igualito que comentaron, ¿eh? Ay, papá, tú siempre estás en lo mismo. Alain y yo vamos a organizar la guerrilla de este año para que nadie use sus teléfonos en horarios de debate. Porque si no, las niñas se hacen selfie en el medio del monte, en vez de atender. Mira que tú eres, todas no somos como Sofía. Y por algo será que te tiene loquito, con su bobería y todo. Este año yo me voy a concentrar en la historia de Fidel. No voy a pensar en más nada. Pero aprovecha la experiencia en todo, ¿eh? Ojalá me fuera hoy yo con un grupo de muchachos así, para una guerrilla, y por tres días. Una guerrilla, por la historia. Esta es la nueva escuela, esta es la nueva casa, casa y escuela nueva, Como cura, la nueva raza. Bueno, mis niños, ya nos habíamos propuesto, desde aquella vez de Abel, en Encrucijada, hacer varias guerrillas. ¿Sí o no? Sí, no, pues sí, no, pues sí. Camilo, por el Che, pero la que les propongo hoy, bueno, como ya todos ustedes saben, es nada menos y nada más que... ¡Por Fidel! ¡Por Fidel! Bien, a ver, ¿quién trajo preparada? Escuchen, ¿quién trajo preparada? La primera idea para soñar con Fidel en esta guerrilla. ¡Profe, Igo! A ver, sale. A ver, profe, todos sabemos que el propio Fidel nos pidió que no se le pusiera su nombre a ninguna escuela, plaza, calle... Pero nosotros estábamos pensando que Cuba tiene que soñar con tener algún día un lugar donde se organice y se puede estudiar a fondo la vida y la obra de Fidel. Estoy de acuerdo contigo. A ver, ¿y cómo ustedes se imaginarían ese soñado lugar? A ver, Mari. ¡El más lindo! ¡Y tiene que ser el más lindo de Cuba! ¡Eso sí! ¡Profe! ¡Y tiene que tener tremendo sui! ¡Tremendo sui! Y estar en un lugar muy fácil de llegar. En el Vedado, por paseo, caballero. ¡Ah, profe, profe! Y en ese futuro centro Fidel Castro no podía faltar el jibi. ¿Qué jibi? Ese que hemos visto en tantos reportajes en la televisión. ¡Caballero! En el que Fidel siempre ha andado por toda Cuba. Y ¿quiere que tener una biblioteca? ¡Por supuesto! Una no. Dos. ¡Oh! Una con mucha tecnología, computadoras, información digital. Y la otra, como las bibliotecas antiguas. Vaya, como la escuela de Harry Potter. ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Caballero, mi tía Perlita me dijo que en Japón inventaron una cosa que se llama realidad aumentada. ¿Qué es eso? Que una figura se puede ver en una pila de dimensiones. Sí, sí, como si fuera real. ¡Qué bien! Tenemos que soñar con tener a Fidel en ese centro con realidad aumentada. Y tiene que tener un teatro, ¿no? ¿Un teatro? Y un teatro que se llame... La Plata. Como la comandancia de la sierra que visitamos hace unos años. Y una sala con mucha tecnología que se llame... ¿Virán? ¿Virán? Ah, sí, como el sitio en donde nacieron Ramón, Fidel, Raúl. ¡Virán! Profe, y un anfiteatro muy moderno donde los niños puedan hacer los cuentos de la edad de oro como este. Que se llame Turquino. ¿Turquino? El de la Colmenita. ¡Ah! Profe, profe. ¿Qué? Y también una sala de exposiciones que yo propongo se llame... ¿Cómo, cómo? ¿Cinco Palmas? Ah, sí. Como el lugar donde se encontraron Fidel y Raúl, que salen el noticiero, que hacen así en un alto. Caballero, ¿y saben qué? ¿Qué? ¿Y por qué no le sembramos alrededor de todo el centro las plantas con que Fidel desarrolló sus programas en beneficio de Cuba? La Moringa, la Morera, la Titonia. Un bosque cubano. Y un internacional. Oye, y tampoco puede faltar la conexión wifi en todo el centro. ¡Ay, mi madre! Es que ustedes tienen el centro construido y todo ya. Bueno, bueno, con todos esos sueños, comencemos nuestra nueva guerrilla por la historia. ¿Sí? La monitora María... María, junto con los profes que tienen armado el grupito vocal ese, que imita a los sampling. Organicen, escuchen, organizen la competencia de siempre. María, a ver, nos vamos a dividir en dos bandos. Uno lo dirige la profe Carolina. Y el otro, los profes René y Rey. Que nos vamos a proponer, a partir de ahora, salir a investigar y sobre todo descubrir esencias de Fidel. ¿Recuerdan lo que es una esencia? Profe, una esencia es algo así como la verdad última de las cosas. Aunque no se vea mucho, es lo más importante. Es el relleno de la silueta que vemos en todas las cosas. Pueden ser leídas, de memoria, cantadas, teniendo en cuenta, como decía nuestro Martí, que no se sabe bien, sino... Lo que se descubre. Muy bien, lo que se descubre. Gracias, María. Alain, ya puedes leer el documento de la partida. Muy para. Dale. Tropa de la guerrilla por Fidel. Llegó el día. Nos vamos al encuentro de la vida y la obra de un grande de Cuba. Tenemos que dejar atrás el cansancio y el desánimo. Que estamos haciendo algo grande. Llegamos aquí con la mochila llena. Dice el norteamericano Emerson que la verdadera novela del mundo está en la vida del hombre. Y no hay fábula ni romance que recree más la imaginación que la historia de un hombre bravo que ha cumplido con su deber. Cuando al peso de la cruz, el hombre morir resuelve, sale a hacer bien, lo hace y vuelve como de un baño de luz. Porque a los corazones virtuosos no se les deja morir. Así decía Martín, Fidel es el hombre que ha podido ver realizados sus sueños. Pero no como un regalo de la vida, sino como la prueba de que las personas que luchan, que tienen como principio la lucha, pueden ver realizados sus sueños. Fidel es hasta qué límites de belleza puede llegar a la vida humana. Su espíritu era eternamente joven. Nunca, nunca envejecieron sus ideas. Quizás por eso siempre se rodeó de jóvenes. Les dio alas, flexiones, caminos. Fidel es una presencia permanente, cercana. Hay millones de personas en el mundo que nunca lo vieron, que solo lo han leído o conocen de él y lo quieren. ¿Tanto como nosotros? Que no se diga que uno de nosotros corrió delante de los mosquitos. ¡Chacho! Que no se diga que no nos bañamos con el agua fría. ¡Mira, por favor! Que no se diga que dejamos comida en la bandeja. ¡Chacho! Y que no se diga, y esto sí es serio, caballero, que no aprendimos del heroísmo, del valor, del humanismo y de la cultura infinita de Fidel. Fidel, que fue también un elegido, como su hermano, Abel. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de así. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada. Es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche del penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizá buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizá buscando siluetes o algo semejante que fuera adorable. A por lo menos querible, besable, amable. El descubrió que las minas del rey Salomán se hallaban en el cielo. Y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegría. Las joyas no tenían almas, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hasta la guerra. Perdón. Quizá desir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos. Y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida, y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi, se entre humo y la tralla, contento y desnudo. Y va matando canallas con su cañón de futuro. Y va matando canallas con su cañón de futuro. ¡Chao, profe! Oye, apretadme. Profe, profe, profe. Profe, ¿me puede prestar el teléfono un segundo para llamar a mi abuela? Ella debe estar segurita sin dormirse esperando para saber de mí. Bueno, está bien, pero si nos tiras unas fotos a todo el mundo juntos. Dale, caballero, vamos, vamos. Uno, dos y tres. Digan cheese. Cheese. Ay, no, no, espérate un momentico. ¿Cómo que es cheese? Estamos en Cuba, caballero. Aquí se dice... Con gris. Con gris. Uno, dos, dos y tres. Con gris. Con chicharrones. Abuela, soy yo. Oye, esto es rápido, que es el teléfono de la profe y no le queda a vos, ¿no? ¿Cómo estás? Mi vida, ¿cómo llegaron? Ah, llegamos muy bien. ¿Qué dice el documento? Sí, sí, ya lo leí. ¿Los niños se organizaron? Sí, ya nos organizamos. ¿Ya sabes qué van a hacer mañana? Abuela, qué cantidad de preguntas. ¿Cómo voy a saber yo lo que vamos a hacer mañana? Oye, por fin, mantanestro donde trajo la medicina. Sí, claro, pero olvídate de eso ahora. ¿Cómo no vas a saber lo de mañana? Un revolucionario en guerrilla siempre tiene que tener un plan. ¿Cómo que un revolucionario, abuela? Si yo no he hecho una revolución. Eso lo hablamos cuando tú vengas. Está bien, está bien. Chao, mi abue. Acuérdate de decirle a mami que la quiero mucho. Dale. Gracias. Y hablando de revolución, ¿alguno de ustedes sabe realmente que era una revolución para Fidel? A ver, Adri. Revolución es sentido del momento en que se vive. Es el modo en que se escribe la página que has vivido. Es no dejar que el olvido te envuelva en su abrazo cruel. Pues jugando un buen papel en medio de mi existir, entonces puedo decir. Por eso, yo soy Fidel. Gracias, Adri. A ver, ¿quién más? Ah, se abre. Revolución es cambiar lo que debe ser cambiado. Después de haberlo pensado para con justicia, obrar. Porque al poder dibujar con dialéctico pincel, la patria de un pueblo fiel, con un digno porvenir, Entonces, puedo decir, por eso, yo soy Fidel. Gracias, Ángel, tu sombra, brilla hoy en la pelea mayor de la conciencia y las razones. Por ti, por ti, por ti, adelanto trecho a lo que falta en tono, y canto lo que no perdono. Hombre, hombre y amigo, aunque no va a estar contigo. Hombre, hombre, hombre sin temprano, desciende a mi ciudad, tu ejemplo. El hombre que nos prohibió sus estatuas, aunque estamos seguros que sabía bien cuánto suyo Lo hay para siempre en nuestros pechos, se sobrepuso a su muerte y siguió guiando allí, donde somos invencibles. En el cariño de su gente. Sabía en qué revolución es plenitud de igualdad, disfrutando libertad con igual satisfacción. Si hay buen trato y atención a ti, a mí, a ella, a él, a este ser humano, a aquel, a todos, sin distinguir su origen, puedo decir, por eso, yo soy Fidel. Sé bien, sé bien que es emanciparnos con nuestros propios esfuerzos ante los yugos diversos que pretenden manetarnos. Si sabemos dedicarnos a producir nuestra miel, organizando el tropeño de fructíferas ideas, gritaré donde me veas. Por eso, yo soy Fidel. Y ahora, el número estrella de nuestra noche cultural. ¿Están listos? Sí. Bueno, por el equipo mío. Los Barbudos. Ante ustedes, un grupo musical muy amigo de Fidel y Raúl. Nuestro... ¡Quinteto rebelde! ¡Quinteto rebelde! No hay que cuidar a la Fidel. ¡Quinteto rebelde! Hay que cuidarlo porque es nuestra salvación, hay que cuidarlo porque es nuestra salvación. Fidel Castro es para Cuba, para progresar mucha ley, que viva la revolución y que viva el 26. Fidel Castro es para Cuba, para progresar mucha ley, que viva la revolución y que viva el 26. Y dice... Y ahora, por el equipo de los rebeldes Un dúo de repentistas que están escapados Iván Luis Pimienta Sardiñas El poeta de la mochilita Y Camilita Quiada Revolución es Es desafiar a las fuerzas dominantes poderosas Es desafiar a las fuerzas dominantes poderosas Que quieren matar las rosas de las conquistas diversas Si ante tormentas adversas no naufraga a mil Bajer ¿Qué es eso, mija? Un barco niño Al convertir un cuartel en escuela y en museo Afismo con más deseo Por eso yo soy fidel Si lucho con heroísmo En el triunfo y la desgracia Si lo hago con audacia, inteligencia y realismo Si no miento ni a mí mismo Si a mis principios soy fiel Aún cuando sea un Doncel ¿Qué es eso, mija? Un muchachito, niña Nadie me podrá callar ¿Por qué? Porque podré reafirmar Por eso yo soy fidel Caballero, caballero Yo soy de San Miguel, de Padrón En la tierra del indio Naborí ¿Se acuerdan de la marcha triunfal del ejército rebelde? ¿Se acuerdan o no? Sí Pasa fulgurante Caminos cien fuegos Alumbran su rostro Cien fuegos de gloria Pasan capitanes Curtidos labriegos Que vienen Te harán en la historia Con los invasores Pasa El Che Vara Alma de los Andes Que trepó el turquino San Martín Quemante sobre Santa Clara Maceo del Plato Gómez Argentino Y tal como expresó En el premonitorio discurso Que pronunció El 8 de enero De 1959 Cuando llegó a la capital Cuando la caravana La libertad Entró triunfal En La Habana Cito Sé Que nunca más En nuestras vidas Volveremos a presenciar Una muchedumbre Semejante Excepto en otra ocasión En que estoy seguro De que se van a volver A reunir las muchedumbres Y ese es el día En que muramos Porque nosotros Cuando nos tengan Que llevar a la tumba Ese día Se volverá a reunir Tanta gente como hoy Porque nosotros Jamás defraudaremos A nuestro pueblo Fin de la cita Y esto que las pieles Se volviera un miel Se llama Fidel Y esto que la ortiga Se hiciera clavel Se llama Fidel Y esto que mi patria No sea un sombrío Cuartel Se llama Fidel Y esto que la bestia Fuera derrotada Por el bien del hombre Y esto que la sombra Se volviera luz Esto Tiene un nombre Solo tiene Un nombre Fidel Castro Rus Vio profe Vio Es que esta revolución Es mujer Esta revolución Se arriesga Esta revolución Acompaña Esta revolución Aprende Porque esta revolución Es de Fidel Y es de nosotros Los padres Se lo quieren dar todo A sus hijos Y si ven un caballo Hermoso Con la cola que les reluce Y el pelo como seda No piensan en montarse Ellos Como señorones Y salir Trotando por la alameda Donde van de paseo Por las tardes Los coches Y los jinetes Sino que piensan En sus hijos Los padres Y se ponen a trabajar Todavía más Para comprarle al hijito El caballo hermoso Así son los padres buenos Que creen Que todos los niños Son sus hijos Sé que no hay fuerza En el mundo Que aplaste Nuestro bastión La verdad E ideas son Los metales Con que fundo Con vencimiento profundo Almaceno En mi tonel No permito echar en él Ni soborno Ni mentira Y al traidor le digo Mira Por eso Yo soy Fidel Si la lealtad Tuviera nombre de persona Se llamaría Fidel Que es lo que quiere decir Su nombre en latín Fidelis O sea Fiel Vilma decía Que Fidel Es el brillante Timonel Que en medio De la tormenta Sabe enderezar La proa Hacia la luz Y el indio Naborí Dijo en un soneto Que Fidel Más que cumplir Años Cumplía Sueños Y Ataca de nuevo Nuestro quinteto Rebelde Con su canción Estrella Procura respetar Al Che Guevara Muy bien María Procura respetar Al Che Guevara Procura respetar Al Che Guevara Evítate un problema Con Fidel Las cosas de Raúl Hay que pensarla Los rebeldes Son difícil de coger Procura no encontrarte Con Almeida Con Camilo Con Guillermo Y otros más Hay que verle La cara A los soldados Cuando los rebeldes Le hacen una En boca Yo soy patriota Del modo En que lo dijo Maceo Porque con firmeza Creo Que la patria Está Antes todo Para que Codo con codo El mundo Enarbola Aquel mensaje Que en un cartel Nos exhorta La unidad Patria Es humanidad Por eso Yo soy Fidel Procura respetar Al Che Guevara Evítate un problema Con Fidel Las cosas de Raúl Hay que pensarla Los rebeldes Son difíciles De coger Procura Revolución Revolución Es Sentir Que yo soy Independiente Cuando doy Un paso al frente Para sin amo Vivir Es No tener Que sufrir El latigazo En la piel Es Desatar El cortel Que amarra Mi pensamiento Al gritar Al gritar Con sentimiento Por eso Yo soy Fidel Los frijoles Más tarde De guindos Y ahora Una sorpresa De mi equipo Con la ayuda De El círculo infantil Que apadrinamos Si De verdad Vengan Corre 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 Fidel Era capaz De pensar Lo infinito Y de Indagar Por el Más sencillo Detalle Por ejemplo ¿Por dónde Sale el sol En el lugar Del acto? Hasta se Preocupaba Por eso En los actos Al aire libre ¿Por dónde Sale el sol? Muy bien ¿Y tú Zenén? ¿En qué orden Se reparten Los helados En el cumpleaños Del IAM? Mira para eso Le preocupaba Hasta el orden De los helados Muy bien Serencitín ¿Y tú Caro? Ya consultaron A Rubiera Para ver Si va a llover Mañana En el acto Claro Porque si Al otro día Llovía El acto No se podía hacer Muchas gracias Caro Muy bien ¿Y tú? ¿Cuántos libros Caben En un CD? ¿Qué pregunta Esa de Fidel? ¿Cuántos libros Cabrá En un CD? Muy bien ¿Y tú Chiquitín? ¿En qué tiempo Se puede cambiar La mente De un niño? La gran pregunta De IAM Sí Muy bien La gran pregunta De Fidel Cuando lo de IAM Y es que Su pensamiento Viajaba Más allá Que el de todos Para soñarnos Una potencia Médica Y un país De ciencia Capaz de crear Hasta sus propias Vacunas Pero era capaz De aterrizar Para que no quedara Cabo suelto Alguno Es que por un detalle Perdimos El Moncada Decía Si hubiéramos Sabido De la hora En que pasaba Aquella guardia Cosaca El factor sorpresa No se hubiera perdido Y habríamos tomado El cuartel Su gran desafío Fue El tiempo Siempre vivió A contrarreloj Dormía poco Una vida No le alcanzaba Para lo tanto Pensado Y lo tanto Por hacer Pero como Los seres humanos Excepcionales Pudo domar El tiempo Con la enormidad De sus ideas Ellas Le trascienden Y se multiplican Fidel renace Cada 13 de agosto Cada 26 de julio Cada 2 de diciembre Cada día Que se parezca hoy Mi tía Arlín Me contó Haberlo visto una vez Salir de una reunión De toda la madrugada Para ir A otra reunión Y pedirle A uno de sus ayudantes Una toallita Húmeda caliente Se la puso Sobre el rostro Y dijo Denme 5 minutos Se tomó un té Delante de todos No es que fue A otro lugar No Delante De todos Y dio 5 minutos Y tras los 5 minutos Se quitó la toallita De la cara Y era un hombre nuevo Profe ¿Y de dónde sacaba Esas energías? De esas cosas ¡Bien! ¡Suscríbete! ¿Me cortamos un poquito? Sí, claro Con un rato respirando, a ese rato rotando, en eso llegó un fiel. Se acabó la diversión, que a ese momento llegó a parar. Se acabó la diversión, que a ese momento llegó a parar. Vamos a hacer un ideal, sabiendo que queremos participar. En la época de la gente, que a ese momento llegó a parar. ¡Gracias! 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 ¡Y entonces! Tío, ¿me puedes acompañar para decir unas décimas? Revolución es luchar por los sueños de justicia. Acabar con la avaricia que al mundo quiere plagar, si no le permito andar al macabro carrusel que arrastra en su giro cruel al hambre y la explotación, gritaré con emoción. Pancho, por eso yo soy Fidel. La base del patriotismo alimenta a los cubanos y a muchos pueblos hermanos que amamos el socialismo. Nuestro internacionalismo ya transita por su riel. El planeta es su plantel. Un maestro prometió y un gran líder lo cumplió. Por eso, yo soy Fidel. Fidel, que una vez ante una pregunta pública sobre su chaleco protector, se abrió la camisa y enseñó su pecho verde olivo. Lo dejó claro. Lo que llevo es un escudo moral. La revelación desconcertaría más a sus enemigos, que seguramente comprendieron. No solo que nunca podrían matarlo, sino que aquel barbudo jamás llegará a morirse. Me llega un canto al lado, de fiebres de la infancia, me brota la invención del ansia. Y entero y mutilado, furiosamente a besos, te doy mi corazón travieso. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre sin muerte! La noche respiró tu suerte, hombre de buen destino, y hay luces puestas en camino. A las 3 de la mañana, que él me va a despedir, me dice, a mí me dijeron que tú querías hacer un acto. ¿Para qué es ese acto y por qué ese acto y cómo tú vas a hacer un acto? Lo que pasa es que hace tiempo usted no viene aquí Y la población está loca por compartir con usted Y la gente me dice Pero tú estás loco ¿A qué hora tú me propones hacer el acto? Pero no, sobre las seis de la tarde Me dice, pero tú estás loco ¿Cómo vamos a hacer un acto convocándolo desde ahora? ¿Qué tiempo tú tienes para convocarlo? Y le dice, no, no Los compañeros del partido están esperando el partido Y nosotros podemos salir a convocar a la gente por la mañana Y nosotros estamos seguros Disculpenme que me emociono Que si convocamos al acto con usted, la gente va a ir Yo lo único que necesito que usted me deje es decirle en las radios por la mañana Que usted está en Santa Clara y que hay un acto con usted Me dijo, haz lo que tú quieras, pero tú estás loco A las cinco voy para la plaza con la madre Ya no cabía, tenía una impaciencia tremenda Y empezó a ir a ver un aguacero eso Y este acto va a ser muy difícil Y en el tiempo ese que yo estoy en la plaza De cinco a cinco y cuarto No había casi gente en la plaza Yo estaba muy impaciente, pero nadie llegaba a mí Estábamos con él Y yo no sabía lo que estaba pasando en la plaza Y cuando entramos me dice, Fidel, pero ¿y esto qué hay? Yo le digo, ¿verdad? Esos son la gente, ¿para usted? Y dice, no, 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 me da mal el pecho No puede decir eso Las cosas no se hacen por un hombre, las cosas se hacen por una idea Y yo decía, sí, sí, pero es por usted Dice, no Dios más eso Pero es inconcebible que la gente se pueda Esto es un huracán La plaza estaba desbordada Yo nunca había visto la plaza también Recuerdo incluso que había un cartel alante de una mujer Y decía Fidel, ahora te necesito Hoy mi deber era Cantarle a la patria Alzar la bandera, sumar y a la plaza Algún día Algún día Habrá que elevarle un monumento Un gigantesco Monumento A ese héroe Insuperable Que es El pueblo Un saludo Gracias Gracias. Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martín. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. ¡Vuelven las heridas que nos sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir! Hoy el corazón nos lave afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. ¡Hombre! Los agradecidos te acompañan, como anhelaremos tus hazañas. Ni la muerte cree que se apoderó de ti. ¡Hombre! Aprendimos a saberte eterno. Así como no fui Jesucristo, no hay un solo altar sin una luz por ti. Hoy no quiero decirte, comandante, ni barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritarte, Padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti. ¡Hombre! Los agradecidos te acompañan, como anhelaremos tus hazañas. Ni la muerte cree que se apoderó de ti. ¡Hombre! ¡Hombre! Aprendimos a saberte eterno. Así como no fui Jesucristo, no hay un solo altar sin una luz por ti. ¡Hombre! ¡Hombre! Los agradecidos te acompañan, como anhelaremos tus hazañas. Ni la muerte cree que se apoderó de ti. ¡Hombre! 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 Salas, llegando de otro confín, una multitud desesperada, de héroes de espaldas aladas, que se han dado cita aquí. Y delante de la caravana, lentamente sin ginata, un caballo para ti. ¿Qué ejemplo se ha convertido en puñal? Se ha convertido en fusil, se ha convertido en la trinchera de la voluntad, de la palabra amar, de la conciencia y de la muerte. A los héroes se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra. Y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar, a continuar. La muerte con su impecable función de artesana del sol, que hace héroes, que hace historias, y no se dé un lugar para morir en esta tierra por el futuro. Que ejemplo se ha convertido en puñal, se ha convertido en fusil, se ha convertido en la trinchera de la voluntad, de la palabra amar, de la conciencia y de la muerte. No hay nombres de los que caen en las costas, de los que caen en los montes, del que cayó con el machete en el mismo lugar. Y a los héroes se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra. No hay nombres de los que caen en las costas, de los que caen en las costas. De los que caen en los montes, de los que caen en los montes, del que cayó con el machete en el mismo lugar. Que tiempos más atrás, cayeron otros, otros sin nombre a los héroes. Se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra. Y eso me hace pensar, que no han muerto al final, y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar, a continuar. La, 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 la. Y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar, a continuar. Nadie como el Che lo ha definido cuando expresó, cito. Y si nosotros necesitamos hoy aquí y la revolución cubana está aquí, es sencillamente porque Fidel entró primero en el Moncada, porque bajó primero del Granma, porque estuvo primero en la sierra, porque fue a Playa Girón en un tanque, porque cuando había una inundación por allá, y hubo hasta peleas, porque no lo dejaban entrar. Por eso nuestro pueblo tiene esa confianza tan inmensa en su comandante en jefe, porque tiene, como nadie en Cuba, la cualidad de tener todas las autoridades morales posibles para pedir cualquier sacrificio en nombre de la revolución. Fin de la cita. Así pensaba el Che, así siento yo también. Y ahora la sorpresa que les prometimos de cierre de guerrilla. Esta noche, esta noche nadie duerme, porque esta noche seremos la fuerza de un país. En este frasco, ruge un silencio prevello, como de tropas mambisas, pero es tan salto que ha de huello. En este envase, democracia sin alante, orgullo para el honesto, vergüenza para el cobarde. En esta dosis, la virgencita de la caridad, bendice al bravo David, que enfrenta el rudo golear, bendice al bravo David. En este frasco, se concentran las secuelas, en vez de erguir casinos, ponerse a sembrar escuelas. En este bulbo, con evidencias de otra edad, responde esta tierra libre, que patria a su humanidad. En este envase, hay desvelos sobre cargas, de estrellas hoy encendidas, por aquel soy de luz carica. En este envase, hay desvelos sobre cargas, de estrellas hoy encendidas, por aquel soy de luz carica. ¡Más protegido! ¡Más impune, más feliz, más protegido! ¡El aguaco, el aguaco! ¡Mune más feliz, más protegido! ¡A la roya, más tranquilo! ¡Mune más feliz, el aguaco! Dime que tú me extrañas la calle, dime, que tú me extrañas la rumba. Los carnavales de la playa, arrímate pa' acá, que a mi gente le zumba. ¡Le zumba! ¡Le zumba! ¡Clama que a la zumba! ¡Compas, y claro que lo creo! ¡Cántalo! ¡Scientífico con talento! ¡Señor! ¡Imagínate un momento! ¡Cántalo! ¡A mi gente sin bloqueo! ¡Como yo! ¡Se ve quien tuvo el mareo! ¡Cántalo! ¡Hablando, baili y mi asombro! ¡Como tú! ¡Y ahora se quieren poner! ¡Cántalo! ¡Tú pinchas en cada hombro! ¡Como yo! ¡Me emociono cuando nombro! ¡Cántalo! ¡Mis soberan al vacuna! ¡Como tú! ¡Como dicen los muchachos! ¡Cántalo! ¡Y que la tiraron dura! ¡Durísima! ¡Durísima! ¡Dura, pura, pura! ¡Dura, pura, pura! ¡Confianza! ¡Mucha confianza nada más! ¡Dura, pura, pura! ¡Se que sabe cómo anda! ¡Tiene derecho a triunfar! ¡Dura, pura, pura! ¡Con las pasiones para adelante! ¡Que nadie nos puede parar! ¡Apura, pura, pura! ¡En esta dosis! ¡Está la fe y la fuerza de un país! Más protegido, más impune, más feliz Más protegido, más impune, más feliz Más protegido, más importante! ¡Como dicen los muchachos! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Y que está la fe y la fuerza! ¡Vamos a ver! 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 ¡Gracias! ¡Fidel, hasta la victoria! Un patriota, un día como hoy, uno siente más deseos que nunca, y siente más que nunca la necesidad de reafirmar nuestras gloriosas consignas. ¡Socialismo, muerte! ¡Patria, muerte! ¡Venceremos! ¡Y aún muertos, venceremos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Puede que algún machete se enrede en la maleza, puede que algunas noches las estrellas no quieran salir. Puede que con los brazos haya que abrir la selva, pero a pesar de los pesares, como sea, ¡Cuba va! ¡Aplausos! El amor estamos hablando, por amor estamos haciendo, por amor se está matando, para por amor seguir trabajando. El motivo sublime, sentido y espiritual mensaje que ha movido la fibra del alma con la interpretación de los niños, niñas y jóvenes de la Colmenita, que cuentan la vida y obra política del comandante invicto Fidel Castro Ruz, desde la localidad del Vedado, en el municipio Plaza de la Revolución en la República de Cuba. Yo soy Fidel se ha personificado en la poesía, en la canción necesaria, en la puesta en escena para evocar la memoria de uno de los hombres más importantes de la historia reciente, que supo con valores del humanismo, la cooperación, el trabajo y el amor, abrazar a su pueblo en los ideales de libertad e independencia. La Colmenita, de forma magistral, ha dedicado esta obra a Fidel, habla, te necesito, a los 90 años de vida y de ejercicio político y revolucionario, del líder de la Revolución Fidel Castro. Allí veíamos estas imágenes que dan cuenta de lo que ha sido este importante homenaje al Fidel Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana. Es la actividad donde ha estado presente el presidente del Consejo de Estado y ministro Miguel Díaz Canel Bermúdez. Así, nosotros damos el final de esta actividad, no sin antes decir que la muerte no es verdad cuando ha cumplido bien la obra de la vida. Esta máxima del héroe cubano José Martí, hoy queda en el legado de Fidel a las nuevas generaciones. Con estas imágenes regresamos contigo al estudio. Carlos, adelante. Puede que con los brazos haya que abrir la selva, pero a pesar de los pesares, como sea, Cuba va, 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 Cuba va. Bien, muchísimas gracias compañera. La transmisión desde La Habana, Cuba en el marco de la inauguración del Centro de Estudios Fidel Castro, un centro de difusión de la vida y obra y pensamiento de Fidel Castro Ruz.